Hoy por la noche arranca la jornada 2 de la Liga Bancomer MX. Los tiburones rojos del Veracruz reciben la visita de los Esmeraldas de León en el Estadio Luis Pirata Fuente del Puerto Jarocho. Los dirigidos por el maestro Reynoso sacaron un valioso empate a dos goles en la jornada inaugural visitando las chivas rayadas del Guadalajara a pesar de quedarse con 10 hombres desde el primer tiempo. Por su parte, los panzas verdes de León derrotaron como local a Santos Laguna con marcador de dos goles a cero. Más tarde, el territorio Santos Modelo será la sede del encuentro entre Santos Laguna y Jaguares de Chiapas. Santos sigue sin levantar el nivel y arrastra a la iglesia perdedora del torneo anterior y en la jornada 1 perdió dos goles a cero en su visita al Nou Camp de León. Por su parte, Jaguares sigue demostrando que su actuación en el torneo pasado no fue casualidad y derrotó en su estadio a Dorados de Sinaloa por la mínima diferencia. Para el sábado, en uno de los partidos más atractivos de la jornada, Cruz Azul recibe la visita de las chivas rayadas del Guadalajara. Cruz Azul busca hacer pesar su estadio y conseguir la victoria después de que empató a uno de visitante ante Monarcas Morelia. Por su parte, las chivas no pudieron sacar la victoria en la jornada 1 a pesar de contar con un hombre de más ante el Veracruz y terminaron empatando a dos goles. El campeón Tigre recibe a Monarcas Morelia. Los comandados por el Tuca Ferretti salieron con la corona bollada en su visita al Toluca y perdieron por un gol a cero. Su rival, Monarcas Morelia, empató a dos goles ante el Río Azul y en donde se vio un mejor funcionamiento de los purépechas. Los Tuzos del Pachuca reciben en el Huracán a los Gallos Blancos del Querétaro. Los Tuzos buscan retornar a los primeros lugares y en su partido de debut empataron a un gol ante Xolos de Tijuana. Por su parte, los Gallos Blancos, quienes dejaron ir piernas importantes sobre todo en su medio campo, no han encontrado el rumbo y perdieron en la jornada 1 como local por tres goles a uno ante los Zorros del Atlas. En un partido que promete muchas emociones y en el regreso de Rafael Márquez al Estadio Jalisco, el Atlas recibe a las Águilas del América. Los Zorros han comenzado bien el torneo, consiguiendo una victoria de tres goles por uno ante Querétaro. Por su parte, el América no se vio bien en el Estadio Azteca y de no ser porque el Puebla no tuvo contundencia, no perdió el partido y solo pudo empatar a cero goles. Dorados de Sinaloa, que sigue hundido en el último lugar de la tabla de porcentaje y que perdió la jornada pasada ante Jaguares de Chiapas, recibe a unos Xolos de Tijuana que se están adaptando al sistema de juego del Piojo Herrera y vienen de empatar a uno como local ante Pachuca. El subcampeón del fútbol mexicano, los Pumas de la UNAM, reciben en el Olímpico de Ciudad Universitaria a los Diablos Rojos del Toluca. Los Pumas perdieron en su visita al nuevo Estadio de Monterrey por un gol a cero, aunque mostraron un buen funcionamiento. Por su parte, Toluca derrotó en su estadio al campeón Tigres por la mínima diferencia. La jornada la cierran la Franja del Puebla y los Rayados del Monterrey. La Franja se ve bien en su partido ante las Águilas del América y buscarán seguir su mando para alejarse de una vez por todas del descenso. Rayados del Monterrey tuvo un partido aceptable ante Pumas, al que derrotó por un gol a cero. Informo para MVM Deportes, Alfredo Canseco Brenna.